Yo iba por la carretera que va para Siboney y una guajira sincera y de muy buen proceder le dijimos compañera necesitamos de usted y montada en su caballo me respondió con el tren porque queríamos formar y preparar los danos y profesores de salsa en tocando la raíz de la cultura cubana y nos vimos que hay muchas personas que enseñan pero que no tienen acceso a la cultura cubana entonces decidimos crear una formación que puede preparar los danos y profesores completos que se forman en el aspect cultural, en el aspect interpretativo en el aspect pédagogico, en el aspect técnico y queremos hacer como un viaje a través de la historia de Cuba las raciones, las diferentes danos tradicionales las diferentes danos afro cubanas para llegar a lo que es la salsa la idea de la formación es de preparar los danos que puedan obtener un entrenamiento completo a nivel físico, un entrenamiento del cuerpo a través de la expresión del cuerpo un entrenamiento sobre la base de la salsa todos los pas de base de la salsa las figuras de base que se encuentran en todos los ruedas y también un trabajo técnico sobre el eco la consciencia de brazo, la consciencia de pie la toux, el equilibrio, el axo el relato al espacio, el relato al otro el relato a la distancia y incluso el nivel psicológico cómo compartir con un grupo cómo interagir face a una dificultad de alguien que se encuentra en la formación que podría ser en el futuro como un alumno, por ejemplo y esta formación se trata de las danos que son ya un parcours de danse de otras razones y también para los profes que son en Valería o ayer o a París instalados que enseñan los casinos pero que no tienen la base de las raciones afro cubanas la salsa, no es que la salsa que pasa la salsa es una danza que mezclan la rumba que mezclan la flor que mezclan y otras influencias como el chachacha el son y es importante crear una formación en la que la gente pueda descubrir las razones de toda la trace de la evolución de la danza cubana bueno el nivel 1 es un nivel que es muy vasto en general que prepara la danza y hace una iniciativa en las danzas orichas las principales orichas que son muy presente en la cultura cubana tanto en la religión como en la danza como en la vida cotidiana y también y también la primera parte de la formación el nivel 1 encadre los alumnos para preparar su cuerpo para poder hacerse cualquier danza es una formación también muy rigurosa y que da la base de las conocimientos para comenzar en el nivel 1 hay un pédagogía para los que querían ser propios de las etapas de aprendizaje de los alumnos los puntos importantes a tener en cuenta para un profesor la consciencia del coro cómo encadrar un curso a la año cómo encadrar un curso y preparar la introducción el desarrollo la fin del curso tener en cuenta los objetivos de los alumnos tener en cuenta los contextos después el nivel 2 para un entrenamiento más fuerte de resistencia y hacer un lien entre todo lo que se aprende a nivel de las orillas y los maestros en otros ritmos como el bebé el guiro y también más performance de la parte del danseo y trae más en detalle la diferencia y las características de cada danza la formación la más interesante es que que el alumno no resta que la dimension danse el alumno va touchar la dimension historica y va complementar las información a través de especialistas musicólogos cubanos un musicista que va explicar cómo se estructura un marzo de salsa interpréter la música salsa las partes de la música los instrumentos que intervienen y 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 los y y y Y lo que es muy interesante en esta formación, es la presencia de una variedad de profes cubanos que son todos con un bagaje diferente, y algunos con una formación profesional académica, y otros con una formación empirica, pero en una marcha pédagogica bastante interesante. Y la variedad de profes cubanos permite que los alumnos puedan hacer muchas acciones y no permanecer en una técnica que es imposible, sino que hay una diversidad de estos estilos, y diferentes approches, y cada profesor puede dar algo diferente a los alumnos. Para mí el punto más importante es la diversidad de profes cubanos que tenemos, también veniendo de diferentes partes de la isla de Cuba, que es muy interesante. Lo que es muy importante es que, en nuestra formación, tenemos los codos humanos, y también tenemos un privilegio de compartir grupos, una evolución juntos, y una joya de vivir, y compartir la vida. Y hoy va por la carretera, que va para Siboney, y una guajira sincera. Y debo un buen proceder, le dijimos, compañera, necesitamos de usted, y montada en su caballo, me respondió con el tren... ¡Gracias!